Bueno, como decía, ya contamos con la presencia de Juan José Pucho Suárez. Anoche estuvo Maxi Flores, también hablando un poco de Chemecó y del taller Pueblo Torres, que ha conformado aquí en Maquena, y hoy estamos con Los Pioneros. Pucho, gracias por venir, como siempre, buenas noches. Bueno, gracias Roque a vos y gracias a todos los que me han invitado para venir a participar del programa. Bien, 21 años de Los Pioneros, se llevó acá un evento lindísimo, digamos, ¿no? Sí, impresionante, fue tremendo, diríamos la palabra, la cantidad de personas que vinieron de afuera, bueno, toda la gente de acá de Maquena que fue también con sus grupos, realmente se armó una fiesta muy, pero muy linda, y bueno, y a través de todos estos años que el grupo tiene y que ha conocido, bueno, gracias a eso hemos convocado siempre mucha gente, pero este año, yo hablando con la gente de confianza, creo que superamos todas las expectativas de la cantidad que vino, vinieron hasta de la provincia de La Pampa, de San Luis, bueno, cuando eran las épocas de las competencias también, que sabía estar, que venían de todos lados también, convocamos muchísima gente, y bueno, creo que me hizo acordar a esas épocas, inclusive hablando con los profes, dijeron, bueno, que tomé la frase de uno de los profes, que quedó la llama encendida de nuevo en Vicuña de Maquena como para convocar gente, y bueno, gracias a Dios siempre nuestro grupo, Los Pioneros, que hemos ido por todos lados, hemos colaborado con todo el mundo, siempre tenemos las puertas abiertas, y gracias a Dios toda la gente nos responde, tanto de la región, de otras provincias, y bueno, y acá del mismo pueblo. Y hoy además contamos con un lugar donde puede cobijar un poco más cómodo a toda la gente que viene, ¿no? Es decir, donde puede tener silla, un lugar que no pase calor o frío, digamos, ¿no? Sí, yo siempre agradezco al pueblo todo, todo lo que nos han dado, desde todos los clubes que nos han aportado todos estos años, el Club Velocidad, el Club San Martín, hoy por hoy estamos en el Club El Grano, que es impresionante el salón, que la gente se queda admirada, lo hermoso que es el salón, hemos tratado de colaborar con todas las instituciones en las que más hemos podido para, bueno, devolverle un poquito, comprándole algo, devolviéndole un poquito lo que ellos siempre nos aportan, con alguna publicidad, o algo para nosotros, para el grupo nuestro, con algún numerito, así que realmente muy feliz, contento que nos hayan ayudado, bueno, la Municipalidad de Maquena, el Área de Cultura, Carlitos Bablio, que siempre está con nosotros, en realidad está con todos los grupos de Maquena, moviéndose, así que, bueno, agradecido eternamente con toda la gente, bueno, mi familia que siempre es la que me está ayudando, apoyando, y realmente es la que me sostiene para poder seguir en esto, que es muy difícil y, bueno, y a veces lleva tiempo, bueno, y lleva mucho, mucho de esto, muchos años de cosechar personas y amistades para que podamos formar una linda fiesta. Sí, y además también hablamos hoy, en los tiempos que corren, el trabajar con niños, el cuidado que hay que dar, la contención con jóvenes y con adultos también. Sí, la verdad que sí, es, hoy por hoy es hermoso trabajar con los chicos, pero también, bueno, es difícil, porque, bueno, hay que llegar al corazón de la familia, hay que llegar al niño, han pasado bailarines por nuestro grupo muchísimo, y hoy por hoy, bueno, han elegido otros caminos, se han ido a estudiar, están jugando al fútbol, bueno, hacen otras cosas que, bueno, que el grupo hoy por hoy no están, pero siempre están presentes con nosotros, nos mandan mensajes, o están cerca ayudándonos, aportando desde otro lado. Así que, bueno, en eso también contento, porque agradecido con todo el grupo, más que todo con la gente adulta, que es la que hace muchos años que está, los papás de los chicos infantiles, bueno, los profes que siempre me están ayudando, que en este caso son Johnny, Jonah, Ulisse, que realmente me saco el sombrero con ellos, que me han dado una mano grande estos últimos años, los chicos juveniles también, que los que me han podido ayudar este año una vez más, así que, bueno, agradecido con toda la gente, bueno, mi otra academia también, Dan Jim, que siempre aportan y ayudan desde otro lado también, así que, bueno, siempre agradecido con mi pueblo. Juan José, bueno, ahora festejaron, como lo hacen habitualmente, el 9 de julio, que es su cumpleaños, ¿qué viene ahora, aparte del receso que tienen en este momento? Sí, nosotros ahora esta semana nos tomamos vacaciones, después, bueno, ya la semana que viene retomamos con todas las actividades, volvemos de nuevo, porque, bueno, tenemos las competencias, tenemos una en Río Cuarto, tenemos otra en Coronel Moldes, bueno, después también con la Academia de Ritmo, también tenemos competencia, bueno, en Córdoba, en Cabrera, así que seguimos a full con los profes que me están ayudando, estamos emprendiendo este camino que es tan lindo de la danza. Juan José, si bien este encuentro fue justamente un encuentro, salvo que hicieron competencia con los más chiquititos, con la paisanita y el paisanito, pero lo que viene ahora son competencias. Ahora lo que viene para nosotros es competencia y también encuentros, encuentros tenemos que devolver las visitas a varios grupos, así que, bueno, por ahí la mano económica está un poco complicada, nos vamos a manejar por la zona cerca, porque, bueno, está difícil viajar, está muy complicado y, bueno, también nosotros no queremos estar molestando a cada rato a los negocios o al pueblo con nuestras cosas, porque también hay otros grupos que también necesitan su colaboración, así que desde ya muy agradecido con todo lo que hacemos, con lo que nos ayudan y nos aporta nuestro pueblo. ¿1.500 personas más o menos me decían que ingresaron entre bailarín y toda la gente que fue? Entre bailarín y acompañante, impresionante, sí, más de 1.500 personas, estaba lleno el salón, bueno, ahí está la foto, muy, muy bueno, bueno, las delegaciones arriba, justo, bueno, Carlito estaba sacando una foto y le digo, Carlito, pásamela, porque, bueno, me tocó ser locutor también, este año no pudiste estar, Roque, bueno, por distintas circunstancias también, has estado tantos años con nosotros y, bueno, este año creo que te quité el puesto, así que, bueno, ya esperaremos para el año que viene que puedas volver a estar o en la fiesta de cierre de fin de año, seguramente confiamos en vos y, bueno, que nos ayudes como siempre. Seguramente que así será, así que, bueno, en nombre de nosotros y de los chicos, bueno, el saludo por este cumpleaños a vos y a vos en Cerro, a todo el grupo que trabaja y a todos los que van a bailar, Dan Chin, también con los pioneros y demás, ¿no? Sí, la verdad que un muy feliz cumpleaños, pero la gente pionera, la que está, la que estuvo y la que vendrá en el futuro y, bueno, también mi otro grupo, Dan Chin, también que siempre está con nosotros y, bueno, principalmente a mi familia, que son, bueno, el pilar de que uno pueda seguir con esto unos años más y, bueno, y delegando a los profes que van a venir y seguramente lo están haciendo muy bien, así que, bueno, ojalá yo siempre les digo que ellos tienen que seguir este camino y, bueno, que pueda ser así. Sí, además, anoche estuvo Maxi, que tiene su grupo, bueno, el Joran también, que están trabajando con Recreando Corazones, Toto Massa, que también comenzó con ustedes y tiene su propio grupo, Federico Bustos también, o sea, qué lindo que también gente que han sido amigos y que han estado trabajando y tengan su propia cadena. Sí, acá en el pueblo ha crecido muchísimo la danza y yo los veía a ellos como profe y, bueno, con todos ellos hemos tenido un vínculo hermoso. Bueno, con Toto me acuerdo que está muy empurredón, después cuando se abrió el ballet Pampaguasi, Fede también, lo mismo en los pioneros, lo invité también para cuando estaba el ballet, bueno, Maxi, Johnny, Jona, que han sido alumnos míos y por hoy están en el rol de profe, bueno, muchísima gente que está, que ha pasado por el grupo Los Pioneros o que ha sido parte de mi vida como profesor, como bailarín, así que contento por eso, feliz porque, bueno, uno le ha proyectado para que ellos puedan seguir esto tan lindo en nuestro pueblo, que es la danza. Juan José, como siempre, muchas gracias por venir. Gracias Roque a vos y, bueno, gracias a todo mi grupo Los Pioneros del Folclore que realmente han hecho una fiesta impresionante y, bueno, y gracias siempre a mi pueblo querido que es Vicuña y Maquete.